También declarado como Patrimonio Cultural de la Nación de Bolivia. Damas y caballeros, Rona Tiki es practicado en la temporada de los carnavales. El encuentro es a gran escala. Muy dura, señoras y señores. Y al día de hoy está junto a nosotros, nuestros hermanos de Bolivia. Un momentito, un momentito, hermanos de Bolivia. Vamos, 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 vamos. De esta manera, nuestros hermanos de Bolivia se hacen presentes en la plaza. En nuestro país de Perú, señoras y señores. Muchas gracias a los hermanos de Bolivia. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Bolivia! ¡El encuentro esperado! ¡La última pelea! ¡Venero de Chumivilcas! ¡Perú! ¡Ronald Cotori de Bolivia! ¡Reventa el buchi! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue el encuentro, señoras y señores! ¡Qué tal, puñete! ¡Qué tal, patada! ¡Todo vale! En este encuentro del TACANACU y RUNA 5 de Bolivia. ¡Venero, vamos! ¡Mete, venero! ¡Venero, golpea, golpea! ¡Venero, Chumivilcas! ¡Mete, mete ahí! ¡Cuando te golpea, suelta la mano! ¡Rona, en Perú! ¡Por Bolivia! ¡Venero, apúrate! ¡Señoras y señores! ¡Todo vale, todo vale, todo vale! ¡Venero, apúrate! ¡Sigue la pelea, sigue la pelea, sigue el encuentro! ¡Venero! ¡Qué tal pelea! ¡Qué tal pelea, señoras y señores! ¡Ahí lo vas! ¡Suavecito ese fondito, este espectacular! ¡Suavecito no vas al fondo, maestro! ¡Compartan, compartan, chicos! Los señores jueces, muy atentos. Saludos a Lobo Solitario. Rosy Poloa, hasta el momento invicta en los encuentros por Perú. ¡Listo, vamos! ¡Suerte! ¡Ambas señoritas! Rosy Poloa, Perú. Bolivia, Vilma, Condori. El encuentro más grande. Takanaku y Runaticu. De Bolivia. ¡Sigue la pelea! ¡Qué tal pelea, señoras y señores! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡Este es el encuentro más grande! ¡Sigue la pelea! ¡Vamos, se brothers! ¡Fuer la pelea, señoras y señores! ¡Rosi Poloa! Por Perú. Vilma, Condori. Por Bolivia. ¡Que siga la pelea! ¡El público! ¡Pues! ¡Buen encuentro, señoras y señores! ¡Vamos, Vilma! ¡Buen future! ¡Buen la pelea! ¡Buen la pelea, Dra Church! ¡Dale, desde laę produits! No estamos, no señoritas, siguen la pelea señores, muérenla, vamos Perú con Bolivia, dejando, la una más, bravo, Bolivia, que siguen la pelea, que siguen el encuentro, arriba Bolivia, arriba Perú, esta es la misa más grande, sigue el encuentro, sigue la pelea, ay, 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 que tal el encuentro señoras y señores, le damos, mil denses aplausos, mil denses aplausos, vamos Rubín, vamos con ese encuentro, que tal pelea, que tal el encuentro, vamos Perú, vamos Bolivia, todo vale, todo vale, Depende de ellos Ahí lo vas Listo, fuétenos aplausos Muy buen encuentro Damas y caballeros Listo, fuétenos aplausos Para este encuentro Garito Bizarreta por Perú Rosemary Rodríguez Por Perú Polínia, Solomane, Pazada, Puyete, todo vale Este encuentro más grande Entre Taca de Cuyo y Rupico De Bolivia De Centerellas, Unita, Osco Ahí lo vas Cuéntenos aplausos Aquella muchacha Que me ha ido engañando